Hola, me llamo Héctor y estoy aquí en Huxnest Healing Gardens en Durham, North Carolina. Y bueno, aquí yo trabajo y estoy a cargo de los jardines, del diseño de los jardines orgánicos donde crecemos verduras, crecemos flores, también producimos huevo orgánico. Yo nací en la Ciudad de México y tengo experiencia haciendo permacultura. Y hoy quiero compartir con ustedes el por qué es importante cuidar de los polinizadores. Nosotros como agricultores necesitamos muchísimo de la ayuda de los murciélagos, de los pájaros, de las abejas, de las avispas y para poder protegerlos necesitamos tener un manejo de nuestros jardines de una manera natural. Nosotros aquí no usamos ningún agrotóxico, no utilizamos ningún veneno para crecer nuestras plantas porque son el sustento de nuestra alimentación y el sustento de nuestro cuerpo. Aquí nosotros pretendemos que todas las aves migratorias, incluidos las mariposas que van en camino hacia México, como las mariposas monarca, puedan pasar por aquí, descansar, alimentarse, reproducirse, etc. Y de esa forma poder continuar con los ritmos naturales de la agricultura. Porque de otra manera cuando nosotros envenenamos la tierra, envenenamos a estos insectos, a estas aves y entonces rompemos con el ciclo natural y nos volvemos dependientes de los químicos tóxicos que nos envenenan. Por eso es importante que cuidemos de nuestro entorno, de nuestra casa y de nuestra comunidad.